Suscríbete y activa la campanita, comenta este video así estarás participando para obtener un Playstation 5 junto al juego EA Sports FC totalmente gratis y puede ser tuyo haciendo los pasos que ya te indiqué, será el próximo mes que estaremos entregando este premio Opiniones con Corea, la única plataforma que te premia de esta forma ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Adair Bustamante, qué placer, qué gusto poder saludarles a todos ustedes, espero que estén bien y bueno, se nos viene la gran final del torneo Apertura, dos equipos grandes, los más grandes de Honduras se verán las caras en este cierre del torneo ¿Quién iba a pensar que a este Motahual iba a ajustar para llegar a la final? De hecho, hubo mucho menosprecio por parte de la prensa, por el actuar de este equipo en las competencias internacionales como ser la Copa Centroamericana pero bueno, hubo un cambio de técnico, Diego Vásquez llegó y demostró que está para llevar a este Motahual a la gloria una vez más y los ha clasificado solamente en cuatro partidos, cuatro partidos ha dirigido Diego Vásquez y ya los tiene clasificados a la final esa era la exigencia que le daban a corto plazo, llevarlos a la final ahora tiene la obligación de hacer que este Motahual vuelva a ganar y evite ese campeonato de Olimpia ese nuevo tricampeonato y de manera invicta que quiere lograr el conjunto blanco dirigido por Pedro Troglio quien jugará una nueva final, ya ha ganado siete trofeos con el Olimpia, siete finales disputadas, siete ganadas la efectividad de este señor es tremenda con el Olimpia y si hay alguien que puede evitar esto es Motahual precisamente Motahual y Diego Vásquez y bueno, hay un anuncio importante respecto a este compromiso y es que ya se han anunciado las fechas oficiales para este partidazo entre estos dos equipos ya se acaba de informar que tanto Motahual que jugará de local en este partido de ida y también el partido de vuelta que será administrativamente porque ambos comparten o bueno, ambos alquilan el estadio Chelato Ucles según la información de Motahual pues ya está confirmada la fecha será este próximo domingo 17 de diciembre a las 5 de la tarde el partido de ida de esta gran final del torneo apertura y la vuelta será amigos el próximo jueves 21 de diciembre a las 7 de la noche será día de semana, no sabemos el motivo de por qué decidieron jugar este partido día de semana se había rumorado que sería un sábado pero decidieron ponerlo Olimpia decidió poner este partido un jueves a las 7 de la noche así que amigos, estas son las fechas oficiales para este compromiso entre Olimpia y Motahual Los Alvos quieren recortar ese historial de finales ganadas por parte de Motahual quien está a favor en cuanto a finales que se han enfrentado estos dos equipos y de la mano de Pedro Troglio quieren volver a ganar quieren volver a sumar otro título sería el octavo para el técnico argentino desde que llegó a la institución y el séptimo el séptimo en la liga nacional así que amigos dejen sus valoración así que amigos dejen sus opiniones respecto a este calendario que han puesto los dos equipos Motahual abre esta final el próximo domingo a las 5 de la tarde y cerrará Olimpia como local administrativamente el próximo jueves 21 de diciembre qué hora qué hora no aquí no 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 se no y